gracias a dios poco a poco vamos avanzando pero necesitamos todavía la ayuda de las empresas de aquí cercanas de que bueno no están un poco lentas en la ayuda entonces necesitamos el apoyo de ellos porque el apoyo de ellos solo la comunidad no 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 lo podemos hacer y también hacerle un recordatorio a la corporación de que nos ayuden con una factura que ya está en tesorería para que salga que son 403 tubos que con eso ya los haría un gran empujón les ha ayudado la municipalidad no es la que lleva la mayor parte de toda la obra en cuanto a la inversión ya los va dando como un millón seiscientos mil no son de 8 millones 8 es un proyecto que cuesta pero vale la pena porque este sector es afectado por el servicio de agua por todas las máquinas varios no quieren decirlo pero el problema es que los pozos de ahí se han secado entonces y esto va a ser una solución pues para toda la comunidad la niñez que viene para arriba no 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 va a sufrir la escasez de agua que tienen ahora este proyecto donde es el nacimiento de agua ya tienen construida la represa ahora únicamente pues falta poner la tubería exactamente eso es lo que nos falta nosotros lo vamos a hacer en dos etapas lo que queremos es poner el agua el tanque para darle el agua a la comunidad ya la segunda etapa la vamos a hacer el siguiente año que ya la red domiciliaria todo porque hay que cambiar toda la tubería ahora la comunidad se involucra en estas actividades pero hay varios que no quieren dicen de que ellos que van a pagar hasta que ya esté el agua en la aldea y ahorita cuando necesitamos el apoyo el personal que está trabajando en este momento es pagado es voluntario no es pagado el que no puede venir a a trabajar manda quien quien lo venga a hacer el día de él por por cabeza son 22 días por ahorita cuesta un día de trabajo 300 300 lempiras bastante duro vemos que han tocado con planchas de cemento viene en mediodía aquí demasiado cuántas horas trabajan al día 8 empezamos a las 6 salimos a las dos mensajes a los ciudadanos que desde el barrial que sea consciente y que les apoyen porque es bastante difícil a veces liderar un grupo de personas y además cuando es un proyecto a beneficio de la misma comunidad si es lo que pasa es que uno les explica a ellos y no todo va pero en vez de la mayoría lo que saben es criticar ahora para cuando estaría este proyecto y dios quieren nosotros lo termino si no lo falta lo que debería lo terminamos en noviembre